Vamos a continuar en Fusión Crear y estamos, la verdad, con un privilegio total, no solo de tener a Eureka, una empresa de tantos años en nuestro país, sino la señora Natalia Suárez, que trabaja en pasteles y de una forma increíble. Muchas gracias. Así que tenemos, aparte, muchas novedades sobre la empresa. Bueno, Nati, ¿qué te parece si empezamos a trabajar? Bárbaro. Y después, en un momento, empezamos a contar todas las novedades, la cantidad que tenemos y en las cajas, porque es para todo el mundo, para el que empieza y para el que es profesional. Exactamente. Adelante, señora. Bueno, lo que vamos a trabajar en esta oportunidad va a ser pelaje. Yo elegí esta ardillita y lo que voy a trabajar es la parte de la cola, que me pareció interesante porque en la cola lo que vemos es una parte interna, que es como la pelucita que tienen adentro del pelaje los animales, cuando abrimos el pelaje se ve como una pelucita, y luego el pelo en sí, que es un poco más durito. Entonces, dos cosas que me gustaría aclarar con respecto al pelaje. Primero, lo que plantee en este sector fue el fondo, que se introduzca un poquito sobre la superficie en la que va a estar la cola. ¿Por qué? Porque después, cuando yo realice el pelaje, no quiero que me queden sectores sin pintar. Entonces, me introduzco un poquitito más en lo que es el sector de la cola. Y después, como mencioné antes, tenemos dos tipos de textura, esta pelucita y el pelo. Entonces, lo primero que vamos a trabajar es la parte interna, que es la pelucita. Bien. ¿Con qué color? Vamos a trabajar con sombra tostado número 8. Bien. Yo acá traje un pastel que está quebrado y usado, lo voy a hacer como de costadito. Sí. Para que vean que cuando el pastel se rompe, es súper útil también. Inclusive, nos sirve para cubrir superficies mayores. No solamente lo voy a hacer de puntita, sino de costadito. Claro. Entonces, sombra tostado número 8, aplico de base. ¿Con el dedo? Con el dedo adherimos el pigmento. Esto es una pregunta que me hicieron el otro día, ¿cómo se adhiera el pigmento en la hoja? Con el dedo. Lo más sencillo es con el dedo. Y luego le voy a matizar un poquito las zonas más oscuras, siguiendo con el sombra tostado, pero el número 4. Bien. Entonces, voy a hacer unas pequeñas pintitas. Esta, como les decía, es la parte interna del pelaje. Sí. Una vez que tengo planteado toda la base, voy a empezar a trabajar los pelitos en sí. Perfecto. ¿Con qué color rojizos? Vamos a ir con los rojizos que contamos. Sí. Pueden ir la gama del 100 a tostado. Sí. El escarlata, el amarillo-naranja. Sí, hay varios. Hay una gama muy amplia en lo que son los rojizos. Sí. Yo en este caso voy a usar el 100 a tostado número 4. Y esto le voy a mostrar un truquito. Muchas veces me preguntan cómo se hace el pelaje con el pastel, que tiene un diámetro bastante importante. Entonces, uno cuando te quiere hacer algún detalle finito, ¿cómo hago? Sí. Entonces, yo lo voy a quebrar, ¿sí? Sí. Esto es muy importante porque se me genera un filo ahí. Un filo, perfecto. Entonces, con ese filito después yo voy a empezar a trabajar los pelitos. Bien. Ven que como tenía de base esa pelucita que habíamos trabajado, yo trabajo el pelo y debajo se me descubre la pelucita. Bárbaro, bárbaro. Aparte, bueno, hay que agregar, mientras vos haces el pelo, Nati, les contamos a nuestras amigas que Eureka tiene en el exhibidor, que estamos viendo, 170 colores. Imagínense. Aparte, tienen cajas perfectas, muy bonitas, de 12 colores, de 48, de 24 colores, de 36 colores y de 60 colores. Así que tienen de todo, todas las gamas. Imagínense, 170 colores en el exhibidor. Es impresionante. No falta ninguno. Ninguno, ninguno. Muy bien. Seguimos con la técnica. Vas a estar dando seminarios en Buenos Aires. Así es. En abril empezamos el curso anual de Realismo Antiza Pastel. Ajá. En Capital vamos a estar el 14 y 15. Va a ser la segunda semana, el segundo fin de semana de cada mes. Perfecto. Y en Mar del Plata el tercer fin de semana de cada mes. Muy bien, muy bien. Vas a estar en lo de Liliana Vázquez. Sí, le mandamos un beso enorme a Lili, que tiene unas profesiones excelentes, así que bueno, les va a ir muy bien. Sí, yo creo que sí. Perfecto. Una cosita que quería agregar con respecto a esto. Acá llegué al sector en el que se me junta el fondo con el pelaje, ¿sí? Como se ve en la foto, es un poco más clarito el pelaje ya en las puntas. Entonces voy a trabajar con un escarlata. Fantástico. ¿Ven que como yo, como les decía anteriormente, me introdujo un poquito en lo que es el pelaje interno? No tengo problemas ahora con el fondo y el pelaje, ¿sí? No se me descubre en ningún momento la hoja. Entonces ahí empiezo a fundir lo que es el pelito con el fondo. Perfecto, señora. Perfecto, perfecto. Así que bueno, ya saben cómo los utiliza Natalia. Por supuesto, siempre es mejor ir a los cursos o seminarios porque ustedes ven que hacen maravillas. Pero bueno, desde un retrato hasta un animalito con pelaje, todo Nati lo hace, ¿sí? Bueno. Y con los, por supuesto, los pasteles Eureka, que bueno, cada vez vienen más y más y más. No se ven las novedades que tienen. Este año, de 10, de 10, de 10. Bueno, muchas gracias, señora. Nos volvemos a encontrar, ¿eh? Sí, por supuesto. Porque la quieren mucho a usted también. Ya volvemos, no se vayan.